Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional con 40.609 casos por cada 100.000 habitantes de reportes que llegan al 911, bueno, pero esto es de violencia familiar, de violencia familiar. Para hablar de este tema, saludo con gusto a Silvia Núñez Esquerra, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días, Karina, ¿qué tal? Bien, bien, gracias por recibir la llamada. Decía solo 18, Silvia, si bien afortunadamente no hemos llegado a las 110 muertes de mujeres que se contabilizaron el año pasado, pero todavía nos queda noviembre y diciembre, que son meses también en los que se dan varios hechos violentos. Así es, pues ya veníamos viendo esta tendencia, pues ya terminan tres trimestres, queda el último nada más, como bien lo señalas, y vemos pues que la tendencia a que se clasifique menos los asesinatos de mujeres como feminicidio, pues se ve cada vez más consolidada, ¿no? Y vemos que el porcentaje, pues de casos, pues son mucho más bajos, llegando solamente pues al 19%, ¿no?, de los casos, cuando ya teníamos en años anteriores, pues un porcentaje de casi el 50% de los casos, ¿no? Es decir, se acreditaban las razones de género y por lo tanto, pues se clasificaban como feminicidio y se juzgaban así, ¿no? Entonces, no sabemos qué está sucediendo, pero vemos pues que los asesinatos de mujeres continúan, porque si bien es la misma cantidad de homicidios dolorosos la del año anterior y esta, con 76 casos cada una, de enero a septiembre, pues también vemos que sigue existiendo el homicidio culposo, que es este, que aparentemente es sin intención, pero pues sí, siempre surge la pregunta, ¿por qué aumenta, no?, aumenta este año, el año anterior eran 59 a este periodo, y hoy tenemos ya 66 casos. ¿66 o 76? 66 de homicidio culposo, es decir, el que no es intencional o así lo clasifica la autoridad como no intencional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están falleciendo estas mujeres?, ¿estarán bien clasificados?, nos preguntamos y pues sí es un punto de preocupación, como siempre, pues porque somos un observatorio, y entonces tenemos que ver el comportamiento también de la violencia feminicida, y si bien vemos que ha habido menos asesinatos de mujeres este año, pues también no hay que olvidar el elemento del año anterior, que fue pues que se descubrieron tantas cosas clandestinas, entierros ilegales, etcétera, y en donde pues muchas de las personas pues eran mujeres, ¿no?, y muchos de los restos también, entonces todavía falta, ¿no?, saber si los colectivos pues han sido, los hemos visto un poco más tranquilos. ¿Verdad que sí?, como que no han hecho tantas búsquedas. Sí, un poquito más tranquilos, no sabemos pues si hay alguna afectación, no sé, ya hemos visto llamados incluso al crimen organizado de que las dejen buscar, entonces no sabemos a quién se le va exactamente, o si ellas mismas están confiando más en la autoridad y le están dejando a las comisiones de búsqueda los… Pero si no hay titular en la comisión de búsqueda. Así es. O sea, todavía, bueno, se está hablando ahí de que serán los colectivos quienes… Pero bueno, en algunas ocasiones también se coordina con la… Con la Fiscalía Nacional. Entonces, no sabemos bien el motivo, pero también hemos visto pues que han sido golpeadas también por algunas muertes importantes, significativas de mujeres que eran muy activas. Claro. Y han fallecido pues de diversas razones, ¿no? Entonces, también pues tienen derecho, digamos, a resguardarse un poco, a vivir su huelo, también un huelo extra, ¿no? Una compañera, algunas compañeras del israelí, ¿no? Entonces, pues no, nada es escrito, no podemos saber si esto repunte o… No sabemos, ¿no? Porque tampoco vemos muy claras las políticas de prevención, ya sean las regulares o las derivadas de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que continúa activa, pero que realmente no vemos políticas públicas que sean relativas a la emergencia que debería de haber por haber una alerta de violencia de género. Ayer, bueno, el domingo más bien, la Fiscalía confirmaba de la privación de la vida con proyectiles de arma de fuego de Zaira Isabel, de 36 años. Y en el comunicado, decía, testigos señalan que la vivienda donde sucedieron los hechos en la colonia Las Palmas, en Guaymas, era utilizada como punto de venta de narcótico, por lo que se investiga sobre él o los probables responsables. Sigue esta narrativa, Silvia, de, bueno, asesinan a una mujer a balazos en este domicilio, pero entre líneas o la narrativa es, pero era un tiradero, ¿no? O sea, casi, casi la mataron porque pues algo malo andaba haciendo, ¿no? Y, bueno, se investiga si es feminicidio o no, o qué sucede, ¿sabes algo al respecto? Pues sí, sí hemos visto desafortunadamente en esta comunicación que utiliza la Fiscalía, siempre poniendo por delante la duda, ¿no? La duda en lugar de decir los hechos y quién es la víctima, porque si las personas se dediquen a lo que se dediquen, pues no deberían ser asesinadas, ¿no? Ni desaparecidas. Y sí hemos visto eso, siempre está por delante la duda, o sea, con quién andaba, o dónde vivía, o a qué se dedicaba, ¿no? O si era consumidora, incluso nos ha tocado algunas boletines que digan incluso que era una persona que consumía drogas. Entonces, o sea, si te preguntas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver en relación a la investigación de quién, de cómo sucedieron los hechos, quién es la víctima y quién es el agresor? Y sobre todo, ajá. Entonces, para poderlo sancionar, ese es el trabajo, en este caso, de la autoridad investigadora que es la Fiscalía, ¿no? Muy bien. Entonces, creemos que no, pues que no tendría, hace falta, pues, ¿no?, todavía aprender a comunicar sin revictimizar a las personas, porque es como el muchacho que asesinaron el novio, pues, de Caborca, ¿no? Inmediatamente, la política en público se puso en el sentido de que se dudaba de la palabra de la Fiscalía y luego entonces no era cierto que el muchacho no tenía nada que ver, ¿no?, con las drogas. O sea, era una, porque hubo además declaraciones del gobernador en donde casi, casi le decía a la gente, si no andas en malos pasos, no te va a pasar. Entonces, la gente, o sea, ese fue el tema en lo público, en lugar de decir, bueno, ¿cuándo se va a acabar la violencia en Caborca, en Hermosillo, y en Hogares, en Guarmas, y todo son horas? Silvia, tengo que ir a la pausa, si me permites, me aguantas en la línea y regresamos, por favor. Bien. Sí, voy a la pausa, regreso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Karina Barraza regresa en un momento como... 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 Karina Barra regresa en un momento como... Karina Barraza regresa en un momento como... Karina Barra regresa en un momento como... Gracias por ver el video. 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 Ya para cerrar la entrevista, pues que vamos a ver qué sucede pues en este cierre ya de año. Sí. Y ha cambiado algunos indicadores, es lo que hemos observado. Por ejemplo, el hostigamiento y acoso sexual lo subsumió en un solo indicador. El año anterior, por ejemplo, teníamos 61 casos de acoso sexual y 68 de hostigamiento sexual. Y hoy dice acoso sexual u hostigamiento sexual 341 casos. Entonces, ahí hay que también ver. Igual, introdujo un indicador que nos parece muy importante, que se llama violencia contra la mujer, que no la teníamos en años anteriores. Y en el caso de Sonora son 4.307 casos. Ok. Entonces, pues esos son, digamos, los principales puntos a observar, ¿no? En este mes, en el reporte del sistema natural de seguridad pública. Muy bien. Silvia, yo te agradezco, les agradecemos el tiempo y, bueno, sabemos que ya estamos en la recta final de este espacio y estaremos atentas, atentos a cualquier situación y, por supuesto, atentos al tema de asesinatos, pues, y de las estadísticas lamentables en relación a los feminicidios y homicidios, pues, contra mujeres. Muchísimas gracias, Silvia. A ti. Un abrazo.